Esta charla se llama Usando fábrica para actualizar el proceso de desarrollo y poco se tarda de contar mi experiencia en por qué elegir un fábrica en trabajo, para qué lo usamos y quizás le sirva. Nosotros somos Ricardo, en mi IRC me conocen como una nueva, en mi dirección personal, la del laburo, en mi compañía de armas. ¿Y cuál es la idea del fábrica? ¿Qué es fábrica para empezar? Está muy chiquito porque la verdad, como lo dicen, la presentación es muy rápida y no tuve tiempo de optimizarlo. Definición de diccionario. Fábrica es una librería y herramienta de línea de comandos en Python para facilitar el uso de SSH para no tener metaflicaciones y tareas administrativas. Muy seco, horrible de leer, la verdad es que no dice nada. Realmente, si uno mira, trata de decir, ¿qué es eso? Fábrica, no es nada más que un rabo alrededor de un loop que te permite que estén tomados SSH en máquinas remotas. Por ejemplo, si uno quisiera saber la versión de leos que tiene en una máquina, uno haría a mano. OSP, un buen SSH del server, CAD version, lo leo y la verdad es que es un afro. Entonces, usando fabric, fabric te provee un montón de funciones o simplificaciones, como dice RAM, CAD propersion, y eso me devuelve los resultados de lo que le doy yo. Para eso, así, pelado no está, no lo procesas para nada porque no sabes a qué servidor te estás conectando ni nada. Entonces, hay un par de cositas más que se le pueden dar al grador de fabric para que funcione mejor. O sea, importas asterisco, que si bien es una convención horrible, es la convención que fabric toma, toma porque fabric.mutoapi está controlado, no importas cualquier cosa. Y acá define, em, es un diccionario donde podes mantener configuración, por ejemplo, a qué hosteles podes conectar, con tu usuario, con qué password, y esas cosas. Normalmente, esto no es lo que se hace, pero es lo más simple, si querés hacer algo rápido ya, ahí estaríamos diciendo, conectate a mi servo y hace ese comando. Bueno, esto es muy, muy rápido para que entiendan qué fabrica. Evidentemente, me está dejando ejecutar un comando en un servidor vía SSH, como dijimos al principio. En la vida real, uno en fabrica escribe un archivo, fabfile.py, se tiene que llamar así, hay un par de variantes, pero no importa, y lo que dice es, defino funciones, cuando ejecuta fab, el nombre de la función, eso se conecta por SSH al servidor, a veces no trampa, porque ya tengo resultados, pero normalmente te pide la clave, los usuarios, esas cosas, y imprimo lo que obtuve. Y fab-l, te muestra los comandos que tenés disponibles, que, así, básicamente, cada función que uno define en el fabfile, es un comando que tenés disponible. No hay maneras directas de armarlo, mentira. En la última versión, en las últimas versiones, hay maneras de organizar el código mejor, pero las versiones que yo conozco, es plano, cada función en el fabfile, es una que te ves en el listado, por lo cual, si tenés 20 funciones, vas a tener 20 niñas, se vuelve bastante ilestima. Aunque empiece con understorm, ¿no es igual? No, gracias. Sí, son solo funciones que son públicas. Y lo bueno, es que si vos le ponés un docstring en la función, que acá no mostré, al lado del show version, te aparece el docstring, entonces, más o menos, te podés dar cuenta de qué se trata esa función. Muy por arriba, porque no me interesa explicarles cómo se usa Fabric en sí, sino que después lo vamos a ver cómo se usa en la realidad. ¿Por qué estamos usando Fabric? Para el proceso de desarrollo, cuando hay otras opciones. Está Z-Servientout, la mainfile, hay cualquier otra opción que uno quiera usar. Porque Fabric, recién dijimos que era para deployments y tareas de administración. Y en este trabajo, evaluamos Z-Servientout, que te permite armar todo un entorno de desarrollo de manera simple, corriendo un solo comando, es consistente. Hay otra gente, pues, a mí no hay cuáles para eso, pues, la parte bootstrap del proceso que es. Yo voy a bajar el código fuente de un proyecto que quiero participar, por algún ordenador. Porque ese proyecto tiene tal dependencia, necesita un abrazo, necesita una persona de dudas, necesita esto, lo otro. Y generalmente, o te lees un ritmo que es largo, difícil, porque vos no conoces el proyecto, o vos te pasas un par de días peleándote para entender cómo arrancarlo. La idea de Z-Servientout es que todo eso es muy rápido. Pero, la cuenta que tiene es que tenés que aprender una sintaxis específica, tenés que aprender cómo experimentar las cosas que no le están listas, tenés que aprender dónde buscar. Porque Z-Servientout te permite, con tres líneas de configuración, crear una base de datos, o crear una patch, o lo que sea. Pero si no estás justo en el plugin que te crea la patch como vos lo querés, tenés que armar todo un plugin que es bastante más completado. Y no teníamos ganas de aprender eso, no teníamos ganas de aprender Makefiles, porque fuera de las cosas muy sencillas, es un dolor. Y ya estábamos usando Fabric para deploy. En particular, si hagamos deployment de Fabric a Amazon. Que no lo voy a mostrar acá, porque es otra historia. Entonces dijimos, ya estamos usando Fabric, nos encanta Python, sigamos. A ver, usemos Fabric para local, que es lo que queremos. No es lo que está pensado, Fabric, pero se puede, se puede muy bien. Así que acá es donde empieza la charla de verdad. Fabric para el ciclo de desarrollo. Esto es código abierto. Yo trabajo en Canonical, y trabajo en Single Sign-On, que en realidad se llama Canonical Identity Provider. Y eso es un branch mío, que simplemente es para reorganizar un poco el código, para que sea más ágil para la charla. Cualquiera puede ir ahí al ver el branch, bajárselo, autogelar, lo que quieran. Como dije antes, la primera parte, la más importante de cualquier persona que empieza un proyecto nuevo, y no sabe cómo arrancar, bootstrap. Es, me baje el código, y cómo hago esto antes. Entonces, podemos ver un par de cosas de Fabric. Y ya está, esto es una función, que está definida en un archivo, y que, es bastante legible, dentro de todo. Descartando un par de detalles, digamos, ahí, eso lo voy a explicar después, porque está el archivo ahí, pero después, si ignoramos eso, la función bootstrap, ¿qué hace? Chequea que uno tenga ciertas dependencias que hacer falta, para este proyecto. Chequea que uno tenga, bien instalado el site OPG. Ah, ¿agrandar el font? Sí. A ver, sí. Sí. ¿Está bien ahí? Sí. Bien. Bueno, chequea un par de problemas de conflictos con San OPG, que si tenía, esto es por otro proyecto particular, pero bueno, era, si tenía cierto paquete instalado, después te chiflaba, porque el site OPG, cuando se lo baja de pico, está de maopilarlo, no importa. Y después nosotros, usamos Viltoremp, para tener todo contenido, lo que necesitamos con la dependencia, sabemos cuáles usamos. Entonces, bootstrap, ¿qué hace? Crea un Viltoremp, estoy asumiendo que todo el mundo sabe que es Viltoremp, si no, ¿ve a tu hermano? Bien. Crea un Viltoremp, instala las dependencias dentro del Viltoremp con ztap.py, con un archivo de cuadernos, con .txt, con lo que sea, y configura el entorno de alguna manera. O sea que si uno mira esto en abstracto, es hiper repetible. Todos los proyectos más o menos hacen algo parecido cuando arranca. Te bajas el proyecto, instala las dependencias, configuras el proyecto, y ya estás listo. Entonces, ahora, en vez de tener que trabajar con Ritmi, vos bajas el proyecto, haces FAB, Bootstrap, esperas 5 minutos, y ya está, listo. El proyecto está listo para el corner test, para probarlo, para jugar, para empezar el modelo. Esta, esta para nosotros, es la operación fundamental. Cada vez que necesitas hacer un branch nuevo, hace Bootstrap, cada vez que necesitas que alguien no lo ayude a contribuir al proyecto, hace esto. Bootstrap es la operación fundamental para ayudarla. Y un poco en detalle, es que hace cada una de estas cosas. O sea, esta VirtualEmp, básicamente va a crear un VirtualEmp, pero hace un poco de magia, porque se va a fijar si vos ya tenés definido un VirtualEmp, por ejemplo, que esa variable se define si vos activaste ya un VirtualEmp. Es decir, ya está saliendo un VirtualEmp, entonces no te voy a crear uno, pero voy a hacer otras cosas. La parte interesante, es que, como vos haces, claramente, FAB algo, vos tenés que crear un VirtualEmp pero al mismo tiempo activarlo inmediatamente, para que, normalmente el Fabrico podés hacer, FAB, operación 1, operación 2, operación 3, operación 4, y va a ejecutar una parte de la otra. En el mismo proceso. Es decir, que no puedo crear VirtualEmp y no activarlo, porque si la segunda operación necesita las dependencias que están dentro del VirtualEmp, que no la vas a encontrar, tenés que activarlo acá. Que activar el VirtualEmp es esa línea que se va a trabajar, que según la recomendación de cómo activar el VirtualEmp dentro del proceso, es ejecutar con ese file, que es medio más pero, pero bueno, anda, y es lo menos, malo, según estos muchachos. Credit VirtualEmp es ejecutar local, ahí ven la llamada local, es una llamada que provee a Fabric, y lo que hace es, ejecutar ese comando, en la terminal que está activa, localmente. Si no, el RAM, hace lo mismo, pero vía SSH en un servidor. Acá no vamos a, nunca RAM, porque todo esto es para desarrollo local. ¿Qué más? El setup VirtualEmp te devuelve si creo o no creo el VirtualEmp, que es algo que podemos usar después de mañana. Para otras cosas. Entonces, sigamos. InstallDependencies, como vimos antes, hace pick install, menos R recuerdos de que estoy, o sea, el estándar que uno haría a mano, simplemente que ahora está, automatizado una función. Y el VirtualEmp local, esta es un poco de magia también, porque, nosotros instalamos todas las dependencias, en un VirtualEmp, necesitamos que esas dependencias, estén disponibles. El local, va a usar el Python Path, y no va a usar el VirtualEmp. Entonces, el VirtualEmp local es, correme, como si fuera un local, pero, antes de correr el local, fíjate que yo, local, command, y command, le digo, punto, que es un mismo que es source, bin activate, del VirtualEmp, y después corremos el local. Es decir, cada vez que voy a por un comando, lo corro dentro del VirtualEmp. Entonces, estoy seguro que todas las dependencias de Python, van a estar disponibles, y digamos, sería, quizás, más lindo, o barrería del local, del local de Fabric, pero, puede tener sus, sus efectos secundarios. Así que, de esta manera, estás más, explícito de lo que estás haciendo. Vamos a resumir un poquito. Tenemos Woodstrap, que crea un VirtualEmp, instala las dependencias, y me deja el proyecto listo, para, para correr. Como, creo un VirtualEmp, todas mis dependencias, tienen que estar activas, en el momento de, de ejecutar los comandos, de Fabric, con lo cual, necesito esta función VirtualEmp local, y necesito activar el virtual elemento, cada vez que voy a correr, algún comando. Lo bueno de esto, es que, lo escribiste una vez, y te olvidaste, nunca más tenés que tener en cuenta, cuál es tu Python path, dónde están las dependencias, ya está, es FabBullStrap, te olvidaste, nunca más tenés que hacer nada. base de datos, que es otra parte importante, del desarrollo local, siempre estamos, o casi siempre. Y, ¿qué pasa? ¿Por qué? Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué es importante tener Fabric, para hacer estas tareas? Porque lo que nos gusta, es consistencia. Nosotros queremos que, todos los desarrolladores, de nuestro equipo, sea, nuestro equipo, sea, contribuyentes, lo que sea, tengan una experiencia, consistente, similar, reproducible, y que no, digan, no me ando. Bueno, a ver, fijate, qué versión, de Fabric tenés, y, fijate, si no instalaste, tal, o 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 tal, para base a datos, hay un par de cosas tan interesantes, que, nosotros tenemos esta función, setup.offres.server, que va a crear una instancia de postgres, para nuestro proyecto, con un par de cosas, muy útiles, por ejemplo, la va a crear, de manera que, la, la va a crear, por default, a ver, no sé si se ve acá, no, acá no se ve el detalle ese, pero, porque está escondida la función, set for service environment, que va, a interactuar, porque en nuestro caso usamos Diango, entonces va a leer los settings de Diango, para saber, dónde confiarse de base de datos, con qué usuario, con qué password, con qué host, va a levantar toda esa información, va a crear la base de datos, de manera que, Diango se conecte automáticamente, de esos datos, con toda la información, que confiarse en Diango, entonces no lo tenés que hacer nunca más, confiarse allá, y anda. en nuestro ciclo, de desarrollo, lo que se llama, FABbooster, FAB Setup Poker Server, FAB Run, que lo vamos a hablar después, o FAB Test, FAB Run, va a levantar el servidor, de la aplicación, en este caso, Simil Sign-On, va a levantar, ya está configurado para base de datos, y lo puedes hacer vía web, y lo usas, FAB Test, va a probar los testes, y lo sacamos, como vemos, se emplee bastante simple, más allá de un par de, idiosincracias que hay que hacer, digamos, creo un directorio, usando la información, que saque de la base de datos, me encantaría tener un control al azar, inicializo una base de datos, eso es un comando de postgres, para crear una base de datos en disco, en una publicación particular, la configuro, Start database, levanta las bases de datos, y después hay un par de titulaciones, que hacen falta, por ejemplo, Start database, lo único que hace es, levanta el servidor de las datos, pero después, yo necesito crear una base de datos, que voy a usar en mi aplicación, entonces, acá hay un poco de lógica, dice, si las bases de datos ya existían, no las creo, si no, les creo, create role, para hacer, crear los permisos, que tu usuario configurado, necesita o no necesita, y SIGDB, es un wrapper, para el comando de diálogo, que te inicializa, toda la estructura de base de datos, pero esto es nuestro caso, la idea fundamental, es que son tres funciones, y ni siquiera usas las tres, usas la primera, y vos podes hacer lo que quieras, hacer esa función, lo importante, si vos haces una cosa a mano, una vez, bueno, estás experimentando dos veces, ya está, la tercera automatizaste, nunca más, me quedas la mano, y todas las personas, que corren esto, le van a dar, el mismo resultado, siempre, con él, un par de más funciones extra, createDB, dropDB, que lo que hacen es eso, crear nuevas datos, la rompen, y SIGDB, que, acá podemos ver, que llama virtualen, blocken, para que encuentre, el diálogo, todas sus dependencias, que están en el virtualen, pero lo único que hace, es correr, manage.py, SIGDB, es un software, nada más, todas esas funciones, son las que ya, de repente, tendrían como, en el main file, nada más que escribir, el main file, es un valor, exacto, y acá en Python, con todos sus conectores, en géneros, sí, me gusta, Ricardo, también podrá ser usado, por ejemplo, usar los commands, de Django, para hacerlo, por consistencia, de varias instancias, tienen ustedes, si no usar Fab, para estar en la visada, a usar los management commands, de Django, si, el tema es, cuando lo usas Django, más allá de eso, el tema es que, en Django, es más complicado, hacer unas cosas, esto es trivial, vos lo haces a mano, porque generalmente, cuando estás, investigando cómo se hace, lo haces a mano, y después, lo que hiciste, lo transformás, lo pegás y lo... No tenés que generar estructura, toda esa, cada vez. No tenés que generar toda esa estructura, más allá de que, si no usas Django, no te sirve. Yo qué sé, los management commands commands, de Django, depende entre la operación de Django, que la base de datos, que el otro Django ya esté, y que el otro, que el otro ya esté, y... Ah, sí, hay ciertas cosas. Hay ciertas cosas que no podés hacer, pero se podría hacer, tenemos un par de cosas que hacemos, con management commands commands, de Django, pero no todos, esto es como, además, para la gente que no sabe Django, por más que vos uses Django, es más fácil decir, la que se, Fab Bootstrap, que decir, Django, manage.py, menos menos tal cosa, menos menos otro, es como, y por consistencia también. Pregunta. Más que se sabe que está buenísimo, porque siempre es mejor, los makefords como nosotros, Fabric acá, el valor agregado, el mínimo. El valor agregado acá, es Fabric, es, simpleza, y consistencia, nada más. Pero se ha utilizado, solamente la función local, y el shopper, del comando Fab, digamos. Ah, me hace una extracción arriba, que yo desde el línea comando, se oculta esta función. Sí. Me da, es local, me da, un montón, unas cositas, Fabric propiamente dicho, no te está dando mucho, es un wrapper, sobre comandos, teníamos. El tema es que si vos, además usas Fabric para deployment, o, o sea, te da una herramienta, parecida a Python, que te sirve para muchas cosas, no para todo, pero para muchas cosas, todo vos tenés Fabric para local, Fabric para remoto, Fabric para deploy a Amazon, deploy a K, deploy a allá, después si puedo, me voy a mostrar, no, un ejemplo de verdad, porque no tengo nada posculado, pero como se interconeía con Fabric, más realmente. A ver si tengo algo más interesante. Hay detalles, with settings, settings es un, es a parte de la API de Fabric, que te permite, cambiar cosas de lobby, entonces, acá lo que estás diciendo es, el drop de B, hay veces que no, no quiero que me diga, che, che, no hay base de datos para borrar, porque yo ya sé, entonces, en esos casos, yo le paso por normal, Fabric, y me va a avisar o no, dependiendo de si yo ya sabía, todo así, la syntaxe de Fabric, Fabric te permite, no solo Fabputs, y se acabó, digamos, si tiene parámetros, podés pasar parámetros, Fabputs, y le pasás una lista de parámetros, que sean todos strings, pero bueno, podés customizar más, la satin, tus funciones, cosas que hacemos, durante el desarrollo, propiamente dicho, uy, pero rápido, se pasa tiempo, RAM, como dijimos antes, en este caso, estamos corriendo, manage.py, RAM 0, que es, una manera bastante, estándar, es el servidor de este, de diálogo, pero también hay otros, servidores, plagiables, que overbelean ese comando, y es lo mismo, es, me levanta el servidor, y reset B, yo lo uso un montón, porque cada vez que, estás corriendo test, o, nada, empecemos de cero, Fab reset B, me borra la base de datos, me crea la base de datos, la sincroniza, le pone los fixos, le pone todo lo que quiera tener, como que quiera tener, claro, y es muy útil tener, un comandito, que es chiquitito, que no tenés que decir, hoy, sudo, o crees, restante, ahora, como que armaba la fixo, así, ahora, que tenía que hacer, y me olvide, ponerlo a los permisos, y así está, para reset divino, ya está, no pienso más, hay una charla de Roberto, en un rato, que menciona, que una, que tiene que hacer, ¿está, buenas, de un programador, es ser vago, esto te deja ser vago, te deja olvidarte, y no pensar, no pensar en cosas que, ya las hiciste dos veces, ¿para qué la vamos a usar más? si te gusta, bueno, es bastante complicada, esta función, pero, eso es un detalle de implementación, up, test, correde, esta la ejecutas todo el tiempo, y la idea es que, bueno, es main test, digamos, main file, está buenísimo, porque es, está en todos lados, fabric se está agregando una dependencia, que vos tenés que tener instalada, pero, es lo mismo, main test, pub test, main run, run run, es uno a uno la conversión, es la misma idea, ¿de algún modo, puedes ver que la función, y te podés tener un comando? Exactamente, es un argumento de fabric, en la última versión de fabric, vos podés, para no tener que, para aprovechar mejor tu código, vos podés decir, esta función que tengo acá, la defino como una tarea, entonces, fabric, en la línea de comando, solamente te va a mostrar lo que son tareas, y podés tener funciones públicas, que no están expuestas, porque acá, para no exponer una función, por la línea de comando, la tenés que poner como, empezando con unión más, pero, aquí vale, fabric, en la última versión de fabric, también te permite ejecutar, si vas a ejecutar, en muchos servidores, te permite ejecutar, en paralelo, en la versión, antes de la 1.0, era todo saneable, ejecutar en un servidor, después, te la van a llegar, ejecutar en paralelo. Bueno, ¿qué hacemos acá? Estamos on the nose, pero, es un detalle, corvo los tests, hay cuestiones, de que, si estoy corriendo test funcionales, te vamos a configurar, estoy, nosotros soportamos, juegos test contra el SQLite 3, o contra el Postgres, pero los test funcionales, no corren con el SQLite, que dependen de ciertas cosas, de Postgres, entonces, si vos tenés configurado los tests, en el SQLite, te digo no, 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 no hay que configurarlo bien. ¿Los argumentos de las funciones, cuando la funcional línea de comando, se transforman en parámetros, digamos? Si. O sea, es fabtest, guión guión, funcional igual true. Fabtest, dos puntos. A ver, así habla. ¿Por qué? Los parámetros de fab, se definen, dos puntos, no, se había un poco más, se definen, dos puntos, y esparando los parámetros. Si. Si vos tenés parado un parámetro, lo separás por, por comas. Pero son posicionales. Son posicionales. Y, no, no, vos podés poner, ¿Era func? Ahí viene esta, como pasando el truco. Si. Es un detalle. Los parámetros de Fabrik, de Diego, cuando, son string. Acá no los tengo definidos como string, pero porque también los uso de interna ancha. Entonces, si yo, test, F, lo que sea, Fabrik le va a pasar F, F al primer parámetro, a Funcional. Funcional va a ser un string F, que evalúa el truco. Entonces, anda. Pero, es un problema, que los parámetros sean el string, y que no te los castees Fabrik, lo tenés que saberlo, tenés que tener en cuenta que los parámetros son, pero digamos, yo puedo hacer Fab, todo el hecho, igual true, y eso, no va a ser, no va a ser, no va a ser el parámetro Funcional, va a ser el parámetro de Coverage. Pero el problema es que iba a pasar de false, ¿eh? Dale, ¿cuándo? Si, pasa false, es un string que dice false, pero que evalúa el truco. Por algo no, o por efecto, el false. Fabrik, ¿cuándo viene? Dame un caso de uso interesante, pasar de false un parámetro, porque tiene. No, eso no merita, París. Y ponés el no al nombre. Pero bueno, acá, nosotros tenemos tres funcionales, tres no funcionales, que requieren distinta de las configuraciones, etcétera. Por eso es complicada esta función. Incluso, lo que dije antes, Hudson, nosotros usamos Continuous Integration, que antes se llamaba Hudson, ahora se llamaba Jenkins, pero, la idea es que, usamos las mismas funciones de Bootstrap, tanto para el desarrollo local, que es una persona, como para inicializar el entorno, para correr los test, de manera automática. solo que, usamos un parámetro, porque hay que hacer cosas ligeramente diferentes. Pero la misma función, no hay que hacer otra cosa. Entonces, en el caso de Hudson, por ejemplo, queremos que el reporte de coverage, necesitamos que, pasamos un par de parámetros, pero en el caso de NoHudson, no calculamos el coverage, porque tendremos que hacer toda la comida de test, y cosas así. Como dije antes, Continuous Integration, la idea es, vos querés con estos test, se corran todo el tiempo, cada vez que hay un comit, se corran los test, para darte una sensación de seguridad, sobre que está todo bien, y podemos usar Fabric para eso también. Entonces, tenemos una función Hudson, que nosotros llamamos, en todo lo que es Continuous Integration, cada vez que se ejecuta, se van a ejecutar los test, nosotros vamos a Fab Hudson, todo lo que hay que hacer. Entonces, como vemos, internamente, Fab Hudson, ¿qué hace? Hace Good Start, o sea, me limpia el entorno de ejecución, borro la base de datos, y la crea de vuelta, y después corre, bueno, hay un comando para Load Data Test, que me carga los fixtures, para rob tests, y después llama a test, pasando el Functional True, y Coverage True, o sea, quiero robar test funcionales, y quiero que me caiga el Will of Coverage, o sea, Spyton es alto nivel, con lo cual, es muy explícito, es muy fácil de leer, yo digo, mi servidor, mi servidor de integración continua, quiero que corra las test, con Coverage, quiero que haga esto, quiero que haga otro, eso va a funcionar en el TDB, es muy fácil de leer, y de seguir, y eso es todo lo que voy a decir, de Functional True, y de hecho. Finalmente, como Fabric, es una herramienta de deployment, bueno, usemosla como tal, acá, perdón, ahí, la verdad, no usamos la función, pero, está, porque la queremos usar en algún momento, la idea es, nosotros tenemos, traducciones, para nuestro servicio, manejadas en Launchpad, que genera un archivo GetText, para las traducciones, y, hay que hacer el título de las traducciones, nosotros hacemos deploy, a una VPS, a una VM, lo que quieras, entonces, son Fabric, para hacer la gente, y las traducciones, las bajamos de Launchpad, con un branch, le decimos a Diego, bueno, compilame las traducciones, porque hay que compilar, de archivos, fuente, a archivos compilados, con GetText, actualizamos el branch, que voy a deployar, y mandar, y subo yo, eso es algo, que podrías hacer, con Fabric, o sea, que se puede hacer, de esta manera, con Fabric, o sea, acá es lo que estoy diciendo, estoy bajando, en un branch, estoy corriendo, un par de comandos, sobre este branch, estoy haciendo, eh, commit, automáticamente, que eso se ve, en submit translations, entonces, commit, automáticamente, a un branch, distinto, en este caso, y después, haciendo un push, en ese branch, hasta otro lado, o sea, que es algo, bastante complejo, en realidad, pero son, si hay líneas de código, ¿síete? no sé, poquitas, y de alto nivel, que es fácilmente entendible, y ya está, lo que hice una vez, no lo pienso nunca más, este si lo usamos, este, es bastante, fío de ver, pero, les voy a decir, que es lo que hace, nosotros cuando tenemos, nuestro servidor de Continuous Interaction, corren test, cuando ustedes pasan, crean un paquete de Debian, con el código, y, y, copias el paquete de Debian, a nuestra VM, o MPS, lo instalan, y después llaman un par de comandos, que, que restatean el patch, o sea, eso, digamos, es deploy automático, con una función, bueno, acá hay una, pero, se le pone que sea el 3, 4, esta, esta función, acá, como vamos a ver, llamamos, a Binsource Package, que va a agarrar el branch, que yo me baje, va a correr un par de comandos, y me devuelve, un, 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 un DSC file, o sea, un archivo .dsc, que es con lo que después voy a construir un binario, que acá ejecutamos, otro comando, otro serie de comandos, que me devuelve, archivos .d, directamente, que los, el install binary packages, agarra esos .d, los copia, el servidor, hace el de package, un, así, del archivo, corremos, migración de base de datos, en nuestro caso estamos usando south, pero, se puede hacer cualquier cosa, migración de base de datos es, si yo, si mi base de datos, tiene un esquema, de tabla, que cambio, le agregue una columna, se pone una columna, cambie algún tipo de datos, lo que sea, hay que actualizarlo, es un comando acá, que, pero la agenda anteriormente miente bastante, ¿no?, porque es una línea, pero ponele adentro, lo que sea, la siente, no sé, actualizamos la configuración en el servidor, para ponerle la última versión de la configuración, preflight, es, un comando que tenemos que, te corre una serie de test, al estilo PHP, cuando venías de tu página internet, cuando estaba WordPress, te dice, tengo a hacer datos check, tengo a tab, chan, tal cosa, chan, y si pasó todo, significa que está, está todo bien, entonces corremos esto, si esto pincha, a ver, no tenemos rollback acá, pero si esto pincha, significa que el deploy no anduvo, deberíamos hacer rollback, pero por lo menos te enteras, antes de, antes que le hiciste el restart a la patch, y después ofrecer, a lo que haya que restantear, podría ser rollback, bueno, acá podríamos manejar, con simlinks, cuál es el código activo y cuál no, y si los pre-flight no andaron, no tuvieron, no hacemos el simlink, y ya está, me desintero, y al final, nada, hay información para los que está mirando la consola, y un poco de limpiar, alrededor, lo mismo que dije antes, porque lo voy a repetir, es descansarme, una función es, compleja, porque es un montón de cosas, pero es fácil de dar, y lo hiciste una vez, dos, tres, ya está, no te das punta más, armar, lo dejás que el fabrico lo haga por vos, y ya está, acá no se ve, vamos a ver, no, ese es el branch, en el que quiera mirar el código, está disponible, todavía, esa es el branch de las funciones que mostraste, no, ese es el branch, ese es el código del tema, porque esto es, esto es, lo único que hice en este branch, fue, reorganizar un poco los, ahora lo voy a mostrar, reorganizar un poco, donde están las funciones, para que estén más cohesivas, porque ahora está, el branch, el trunk está un poco más, no te pararon nada, no te pararon nada, no te lo que digo es, no, vos te bajás este branch, corres, fabputs, la rianda, noto que tienes nada de fabrica ahí, no, está bien, ahora voy a mostrar el branch, el que, así lo, bueno, no te metan bien, yo dije antes que, fab, fabric se manejaba como un archivo, .fabfile.py, donde definís todas tus funciones, eso es, históricamente, hace un par de versiones, que aceptan también, usar un package, pero el package, se tiene que llamar, no, el package, se tiene que llamar, fabfile, en nuestro caso, dijimos, no, usamos un fabfile, que lo único que hace, es importar todo, de un package, que queremos llamar, porque, nosotros queremos que esto funcione, lucid, donde el fabric, que viene en lucid, no soporta, pagriles, entonces, tenemos un fabfile, importa todo, fabtasks, repagriles, y listo, y dentro de fabtasks, la idea de tener un package, es que, como pueden decir, tengo un módulo, que es, environment.py, que tiene unas funciones de, que manejan todo lo que es, el entorno, como yo, o sea, que han puesto las funciones de, auxiliares, que un sistema necesita, tengo otro módulo, que se llama database, que tiene todas las funciones, que manejan base a datos, otro módulo, que se llama, diango, en todas las funciones especificas, del manejo de diango, y así, te permite organizar el código, un poco más, libremente, entonces, como vemos acá, en fabfile, tengo la función bootstrap, que es exactamente la que pegue, lo que no tiene es el, el, el downstream, pero, tengo una función clean, que me, borra, archivos temporarios, break, borrar coverage, etc. y acá tenemos cosas mezcladas, que esto, ah, perdón, esto está bien, setup.length, es lo que mostré antes, y después tengo, los helpers, que, que son los que no, no di el detalle, pero, son cosas muy particular, del proyecto, me encantaría, en algún momento, quiero ver, rearmar una especie de framework, que te provea, una estructura, digamos, de desarrollo, donde vos decís, el ciclo siempre, fab bootstrap, fab esto, fab lo otro, y que vos, implementas esas funciones, para que hagan lo bien, digo, me gustaría, porque todavía no sé si vale la pena, porque no, todos los desarrollos, tienen el mismo ciclo, y realmente depende mucho, que necesitas hacer vos, en tu proyecto, entonces, fabric, en mucho, hay que hacerlo de cero, pero no es difícil, esto es un rato, o sea, si sabes, como hacerlo a mano, fabric es, en un rato, lo transformaste en Python, y ya está, ahora, este es el branch, que la es al lado, si yo hago, ahora, un poco más grande, si yo hago, fab 0c, me muestra un montón de funciones, pero por ejemplo, ahí tenemos, start database, y al lado del lockstream, start the post-read server, punto, fab test, run the test suite, y así, no son tantas, está el grande del font, pero, si lo tenés en tamaño normal, entra en una pantalla, y acá tengo un montón, que no uso, hay una muy interesante, fab manage, para el caso, que la gente usa diangos, en vez de tener que, armar una función, para cada función de diangos, que yo quiero usar, nosotros tenemos, fab manage, que toma argumentos, entonces, yo, en vez de hacer, fab sin debe, podría ser, fab manage, 2.5 de bebé, y entonces, va a ejecutar, el mismo comando, y es útil, para, de repente, tenemos fast test, que corre el test, todo el test, pero si quiero, correr un solo test, podría, customizar la función, fast test, para dejarlo con otro test, o, fab manage, dos puntos, test, coma, los paramentos, que le pasaría diangos, y es como, un wrapper, súper genérico, que deja hacer todo. ¿hay algún manejo, de dependencias, por ejemplo, si ya existe bootstrap, no lo vuelvas a hacer, no lo consigo, lo manejas sabiendo, los mandos, rápidos? ¿requer manejo, de errores, de dependencias, que quieras, lo tenés que implementar vos? O sea, perdón, perdón, de algún tipo, vos decís, si yo corro, fab bootstrap, pirulo, 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 bootstrap, yo bajo el proyecto, o fabtest, y yo hice boot, te va a pinchar, ¿por qué te va a pinchar? ¿porque va a fallar el test, o por el que yo, en mi función test, puedo de alguna manera decir, ah, no, perdón, perdón, en nuestro caso, en nuestro caso te va a fallar, porque no tenemos ese manito de dependencia, en fabric, o que haga bootstrap, en fabric, vos podés decir, esta función, requiere, tal configuración, y vos podés decir, esta función, provee tal configuración, entonces, si vos ejecutás, fabtest, y fabtest, yo requiero bootstrap, true, y bootstrap, le dice, yo proveo bootstrap, true, entonces, cuando vos corras, fabtest, te va a decir, no, fabtest, aquí es bootstrap, true, método que proveen, bootstrap, true, bootstrap, entonces vos, podrías correr bootstrap, y luego te guarda eso, para que, porque yo, el bootstrap, ya ves, no, lo va a hacer cada run, es, es, sin startup, claro, en el estilo, makefile, claro, exactamente, makefile tampoco tiene acceso, de evidencia, está, bueno, creo que tenemos, cinco minutos para preguntas, o algo así, ¿no? ¿no? no, 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 si, porque, porque, porque tenemos test funcionales, que, están corriendo con soft test browser, y están acercos a por afuera de diablo, entonces, para unificar, en realidad, en realidad, los test, cuando, el parámetro funcione es true, se corren con no, y si no, se corren con, con el test runner de diablo. en los fixtures, que tienen puestos, cosas en configuración, pero, cargan datos, porque hay que cargar a fixtures, en el momento de hacer, o sea, cargabas datos, en el momento de correr los test. Por si, son datos, que los test usan. O sea, en el test, no tenés definiendo los fixtures, sino que los cargas, descargas, eso para todos, al principio, un, si, en realidad, hay mucha mezcla, fue como que, fue creciendo para un lado, para otro, hay test que todavía dependen, de los fixtures, genéricos, y en otros test, que, a mi entender, hacen la fuerza un poco mejor, y que, preparan los datos que necesitan, para cada test, y, y, es un gran problema, porque, el tiempo que te hablas en test y test, cuando tenés muchos datos, de set up, ya, cuando te hacen, te creas la base, te la borra el test, no, pero, igual no creas la base, la base, la base, y, el, en diango, hace rollback, por cada transacción, en cada test, que corre, hace rollback, y no tenés que grabar, hacer todo el muerto. Y, ¿qué va a la fecha o son mucho? Sí. ¿Puedo preguntar a la base? Ya. ¿Tiene algún tipo de virtuación, para ejecutar, el virtuación, el virtuación, el virtuación, por ejemplo, podemos ejecutar, el virtuación, el virtuación, el virtuación, el virtuación, el virtuación, ¿Cuáles son las máquinas que no se desarrollan? Um... We don't use... Oh, sorry... Ah... ¿Está bien? Voy a hablar en castellano despacito La pregunta es si si tenemos forma de correr estos comandos en una virtual machine y que todos los comandos virtualen se corran en una virtual machine La respuesta es que correr esto en una virtual machine es lo mismo desde el punto de vista de Fabric que correrlo en un servidor remoto Entonces, no es exactamente el caso de uso que estoy mostrando donde corremos cosas locales Pero la respuesta es se puede, si En un caso que yo probé em... usé Vayner para armar una virtual machine y Vayner era una función de Fabric donde vos hacías Fab, Vayner, Bootstrap Entonces Fabric lo que hacía era fijarse cual era la configuración de acceso a Vayner configurarse con esa información hacer SSH y correr Bootstrap en la virtual machine con lo cual todo el virtual en lo que crees se va a crear en el virtual machine Tengo una pregunta ¿Me estoy perdiendo algún feature extraordinario de Fabric y uso esto para cruzar código de HP o, digamos, alguna otra de esas cosas también digamos, tiene algún feature grosso para laburar con código Python o es una herramienta de deployment Es bastante genérica tiene un par de cosas útiles por ejemplo tiene soporte nativo para Diango entonces vos podes decirle Fabric, leeme lo que tenga nosotros lo hacemos a mano porque la versión con la que empezamos no tenia esto y le esta disponible en Lucis pero bueno la nueva lo tiene hace rato podes agregar que le da truco claro, podes podes hacer lo que quieras en realidad es super genérico y en realidad Fabric es existia otro que se llama Capistrano que estaba en Ruby y Alien que es muy bueno muy versatil pero al crear otro Fabric no le gustaba programar Ruby lo reimplemento en Fabric o lo implemento en Python y nos estamos felices Una pregunta para Catulli ¿Has pensado para detener un espacio paralelo o para el actual vuelo de desarrollo productivo y crees que lo vayas haciendo en un server una de la vez? Por ejemplo Capistrano te ha pensado para te tirar todo un paralelo claro por abrir todas las sesiones de CCH y te tirar todo masivo si crees que es algo gradual no es natural por ejemplo Fabric se podria o tambien es tiene masivamente tienes un nombre de servers pero tiene todos servers la respuesta honesta es no lo se porque no tuve mucho potencial lo puedo hacer desde la parte de Clovis antes del 1.0 Fabric todo era serial por lo cual perfecto y despues agregaron la paralelización lo que intuyo es que la paralelización es opcional con lo cual sigue siendo serial pero si vos osea que lo que cuesta no usarlo después de la otra es opcional siempre va a costar lo mismo que va a hacer pero y que vos si queres paralelizarlo tendras que pasar una opcion paralelizarlo en todos gracias aplausos 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 aplausos